Somos los que huimos de casa. Cuando la familia escuchó nuestra conversación o nos vio caminar con el novio o la novia de la mano, nos negaron el lugar a la mesa, nos dieron la espalda, aléjate, me das asco y su silencio. Somos los que huimos de la escuela, de su gargajo en la mejilla, del puño cerrado en el estómago, puto pinche joto. Huimos de la iglesia que nos llamó pecadores. Lo que necesitas es una terapia de electroshocks. Rezamos muchas noches, pedimos no ser más lo que éramos. Escapamos de esa ciudad pequeña donde crecimos y a la que nos une un hilo invisible, pero que terminó por convertirse en un infierno. Somos los expulsados de nuestros hogares, los jotos que molestabas en la escuela, los que toda la vida hemos escuchado un cuchicheo a sus espaldas. Pero también somos los que un día descubrimos que no estábamos solos, los que encontramos en los amigos a esa familia quizá lejana o ausente, los que se dieron cuenta de que nuestra fortaleza está en la unión. El coro se forma como una iniciativa de tres personas. Enrique Torralba, Luis Domínguez y Nicho Vera. Y ellos, bueno, poco a poco van convocando tanto a algunos, a los que fuimos los fundadores o los que iniciamos el proyecto como tal, al director que estuvo en aquella época nada más dos meses con nosotros. Y, pues bueno, esto nace en junio del 2013, el 13 de junio del 2013. Y, pues, a partir de eso aquí seguimos. Ahora somos 63 personas muy orgullosos de seguir aquí y seguir haciendo lo que nos gusta. Es darle voz a una comunidad que por muchos años no lo había tenido o no lo había tenido tan abiertamente. Y eso creo que se refleja, es muy auténtico, es algo que tiene, digo yo, mucha energía, mucho corazón. No que los otros no lo tengan, pero este en especial se ha convertido en, para muchos de los compañeros, en un escaparate. Y se ha convertido también en un estar mucho más orgullosos de lo que ya estaban, de ser parte de una comunidad. Por lo mismo que hay un coro filarmónico, un coro universitario, juvenil, femenil, de todos los que tú te puedas imaginar y acordar, es para quitarle el peso a la etiqueta, a quitarle el odio a la etiqueta. Porque, de alguna forma, somos parte de esta comunidad y estamos ondeando la bandera con orgullo. Y entonces, si nos quedábamos un pasito atrás de decir, porque es un coro gay y estamos defendiendo esta causa, o representamos esta causa, entonces, por esto, y sin miedo y sin pena, y más bien con orgullo decir que es el coro gay. Bueno, yo creo que objetivos tiene varios, pero uno de los más importantes es definitiva el activismo cultural. Esta parte de llevar un mensaje de igualdad y de respeto es, creo, el objetivo más importante que tiene esta agrupación. El objetivo del coro es ser un lugar donde las personas se puedan encontrar, donde las personas se puedan divertir, donde puedan generar armonía con sus semejantes. Es una opción más también para la comunidad que busca algo diferente, que no solamente sea el antro, que no sea solamente irse a tomar el café o lo que tú te imagines, ¿no? Es poder hacer algo que, que a lo mejor es mucho trabajo, pero que al final te deja muchas experiencias y que cada día te hacen decir, por eso estoy aquí. La importancia del coro gay de la Ciudad de México es que formamos un grupo que visibiliza a la comunidad a través del poder unificador de la música. Somos el primer coro gay de la Ciudad de México, ¿no? Es una importancia a nivel nacional, digamos en el sentido histórica, porque no había antes un coro gay y que además pertenezca a Galacoruses, que es como esta asociación internacional donde están todos los coros gays del mundo. Y ahora, pues, en un país como el nuestro, en el que aún hay mucho que hacer al respecto de derechos humanos, al respecto de la no discriminación, al respecto de la asociación de la sociedad en general, pues el coro cumple un papel muy importante. Es increíble el coro porque es una mezcla social, es un grupo donde se encuentran abogados, empresarios, obreros, dentistas, de todo, ¿no? Y para mí es un grupo que nunca vi aquí en México. Y entonces, para mí también sobre el plan de la cuestión social es muy importante. Pues todos cantamos para una misma causa, ¿no? Pero no importa las clases, ¿no? O de dónde vienes, o... Pues yo soy francesa, ¿no? Y aparte yo soy mujer y soy una de las primeras. Entonces, realmente es una especie de inclusión en todos los sentidos. Y sí me... Estoy orgullosa de eso, ¿no? De hacer parte de esa inclusión en... Y no solo a propósito de una cuestión LGBT, ¿no? Es de todo. Entonces, y musicalmente también es muy importante. Yo, pues, yo canté en coros, pero antes era baterista, hay actores, hay artistas y gente que no conoce nada en la música formal, ¿no? Entonces, es muy orgánico todo lo que pasa en el coro. Y por eso es bonito, ¿no? Que seamos juntos así. Pues el Coro Gay Ciudad de México está formando una red de activismo artístico alrededor del mundo con coros formados por gente LGBT, no solamente hombres gays, no lesbianas, transgénero, y gente sexualmente diversa. Esa importancia principal, o sea, que sea un lugar desde donde se haga activismo cultural, pues, para luchar por los derechos de la comunidad. La importancia que tiene el coro a nivel mundial es que a través de la red de coros gays, a través del mundo, pues, podemos visibilizar a la comunidad a través de algo más que lo que la gente considera tradicionalmente como gay. Podemos hacerlo a través de la música, por medio del activismo, por medio de mostrarle a las personas otro lado de la comunidad que muchos de ellos usualmente no ven. Nosotros hemos tenido contacto con el coro Gay de Nueva York, con el coro de Los Ángeles, y lo que hacemos es intentar mantenernos todos en la misma línea, conectar nuestro mensaje para hacerlo más fuerte entre todos, ¿no? Entonces, es, tiene una importancia fuerte a nivel local, pero también creo que tiene trascendencia a nivel internacional. Para muchos de nosotros el coro representa una familia, y esa es la importancia tan grande que tiene, además del mensaje que estamos transmitiendo, este es un espacio en el cual nosotros también nos sentimos seguros. Es nuestro espacio, es nuestro hogar. Yo creo que los problemas a los que nos hemos enfrentado como coro es a la desinformación de la gente. Muchos de ellos no entienden correctamente acerca de por qué tendríamos que denominarnos como un coro gay, que tendría que hacer esa etiqueta dentro de la música que hacemos, pero la etiqueta es importante, porque a través de ella es que estamos visibilizando al coro, estamos visibilizando a la comunidad. Regresar al clóset y decir, nada más somos un coro cualquiera, entonces deja de lado el trabajo que estamos haciendo, no nada más como un coro, sino a través del activismo que logramos por medio de la música. Todo lo que yo he aprendido, sí lo he ido aplicando a la vida diaria. Como te dije, por ejemplo, el tema del drag. Yo decía, ay, las vestidas, ay, las transexuales, ay, no, que cómo es posible que salgan así a la calle, cómo es posible que... No, porque la chica trans, en algún momento nosotros tuvimos visitas trans y estuvimos como en alguna semana cultural trans y pro derechos, LGBT, y conoces esa historia. Y entonces te pones en sus zapatos y haces mucha conciencia, es así de, no, o sea, no tengo por qué replicar lo que las demás personas hacen, que es rechazar. Y entonces tú poco a poco vas, día a día, vas aplicando lo que vas aprendiendo. O si no, si tú ya lo aprendes, o en mi caso, yo soy muy con mis familias, así de, no, no te burles. No te burles porque ella pasó un proceso muy fuerte. O no te burles porque ese es su trabajo. O sea, no por ser una chava drag, quiere decir que esté mal. Y entonces lo vas aplicando y lo vas, o al menos yo lo voy enseñando dentro de mi núcleo para que de verdad no, no, mi hermano que es menor que yo no crezca como el señor que algún día me rechazó o sacó a sus hijos de un concierto. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no sabían o no entendían. Entonces vas como generando esa conciencia también y vas haciendo que las nuevas generaciones, en mi caso, mi hermano, mis primos, crezcan con otra ideología y así de, pues no, o sea, no pasa nada. Es una persona igual que tú, igual que yo, somos individuos al final del día. Pues también es difícil el hecho de ser un coro gay en un país que no muchas veces es agradable con la comunidad, ¿no? O sea, y eso es justo lo que estamos tratando de cambiar. Entonces, una perspectiva europea sobre la situación LGBT, ¿no? O como el activismo LGBT. Este, yo, honestamente, si yo digo así a todos los franceses es que yo soy en un coro gay, una coro gay en francés, la gente tendría una opinión negativa. ¿Por qué? Porque van a pensar que es comunitarismo. Y en Francia, ¿sabes? Todos luchamos por la igualdad, pero es la igualdad de todos, ¿no? Entonces, justamente, si eres de una minoría, tienes que integrarte, no encerrarte en un grupo segmentado, ¿no? Entonces, eso es muy diferente, yo creo, en el aspecto francés, digo, no todos los europeos, pero en Francia yo creo que sí, ¿no? Que mucha gente diría, ah, pero no hay un coro hétero o algo así, ¿no? Entonces, ¿qué podría ser heterófobo? Pues no es la cuestión, ¿no? Justamente nunca excluimos que un hétero venga en el coro, solo le pediríamos de ser gay friendly, ¿no? Esa es la menor de las cosas. Pero, y yo cuando llegué a México, recuerdo muy bien mi primera cita con una chica mexicana, me empezó a besar en un bar y yo entré en pánico total, ¿no? Como miré en todos lados, me volteé en todos lados mirando a la gente, si no nos iba a lanzar piedras, ¿sabes? Como o echar afuera, sacarle el bar o poner a la cárcel por cualquier cosa, ¿no? Y no porque yo tenía miedo de la situación del LGBT México, porque es así que se pasa en Francia. Si yo hago eso en un bar X en mi pueblo, en Francia, pues todos nos voltean y me van a mirar feo. Por eso, por eso la gente piensa que todo es más abierto en Europa y en Francia. No es cierto. Hay unos varios gays, unos círculos más abiertos, donde hay dinero es más abierto, pero en todos lados no, ¿no? Te das cuenta que resulta imposible ignorar la cantidad de violencia, la cantidad de odio, la cantidad de homofobia que existe tanto en tu país como en el mundo, ¿no? Y darte cuenta que personas que son tus iguales están sufriendo tanto. Vas a darte cuenta que la homosexualidad es ilegal en ciertos lugares, que los crímenes por odio son una cosa normal y común en muchos otros. Te dan ganas de alzar la voz. Y en eso consiste el orgullo. O sea, no es soy gay, véanme, necesito atenciones. Entonces, nos están matando, nos están agrediendo y necesitamos alzar la voz de una manera, ¿no? De repente, la gente te dice que somos pecadores o nos rechazan porque tienen miedo, porque no conocen. Como recuerdo la historia de Roberto Cabral. Entonces, Roberto Cabral nos dijo algo muy cierto. Cuando él era pequeño, cuando pasó una drag en la calle, su madre le tapó los ojos y le dijo, le escondo, ¿no? Entonces, él tenía muchísimo miedo de las drag. Y puede suceder a varios niños, ¿no? Esas grandes cosas y los padres criticándolas o escondiéndolas tiene que ser algo malo, ¿no? Y entonces, tú creces diciéndote que son personas medio raras, ¿no? Las drag. O es igual con la homosexualidad. Como si dices a tus niños que son personas equivocadas, pecadoras o que no es un modelo que seguir, pues, tú tienes un poco miedo de eso, ¿no? Entonces, y si no conoces gente así, antes de conocer la belleza de una gente que, antes de ser gay o drag es un humano con calidades, pues, pues, si tienes miedo y de lo que tenemos miedo lo rechazamos. Y es igual para todas las discriminaciones social, racial, de todo. Y es lo que, por ejemplo, se puede vivir en París con gente negra o árabe o lo que se puede vivir aquí en México con gente morena y humilde, ¿no? Que puede ser víctima de esta discriminación. Y, pues, la homofobia, pues, es el mismo sistema de rechazo. O sea, si lo ves desde ese punto de vista que no lo veías, eres decir, sí es cierto, o sea, ella tiene sus problemas, yo tengo los míos, ella está muy peor que yo, ¿sabes? Está como, chin, sí hay uno más jodido que yo, pero por eso estoy aquí, para ayudarle. Y para luchar por ella, luchar por mí, luchar por la comunidad en general. Coro significa una oportunidad de luchar por lo que necesitamos en primer lugar, pero también para crecer desde lo personal y desde lo artístico. A mí, por ejemplo, que me dedico a otras artes, pues, en mi vida como profesional, el hecho de cantar me ayuda mucho a establecer relaciones, digamos que entre mejor canto como hobby, mejor hago lo que tengo que hacer como profesional. Entonces, en ese sentido, el coro es bien importante y también, bueno, significa amigos, significa un espacio de libertad, significa, ay, no sé, muchas, muchísimas cosas, una salvación en los momentos difíciles, cuando yo hacía mi tesis de maestría, la verdad es que si no hubiera sido por el coro, hubiera enloquecido, es mucho más efectivo que una psicoterapia. Lo que yo me llevo a mi vida respecto a lo que he aprendido con el coro, de entrada, el identificar en mí que lo que no me mueve es el dinero, que lo que me mueve es la pasión por hacer y disfrutar junto a todos los amigos con los que cantamos arriba del escenario. También el coro gay es una actividad muy absorbente, no sé, para que un espectáculo quede bien montado requiere horas y horas de ensayo, varios días a la semana y somos personas que tenemos un trabajo y una vida amorosa, sexual y social, entonces, el tener que decirle a tu novio, a tus amigos, a tu familia, no puedo salir de paseo contigo, no puedo salir a festejar esto, tengo ensayo, de repente, sí es una cosa muy fuerte, sí hay cosas que tienes que dejar de lado porque está haciendo este movimiento una prioridad, pero creo que el resultado vale la pena. Nosotros conformamos desde hace cinco años la familia del coro gay Ciudad de México y combatimos a través de nuestras voces la ignorancia, los prejuicios y la homofobia. Vivimos en un país, en un mundo en el que pertenecer a esta comunidad todavía no es cosa fácil. Esta gran familia no conoce de odio, de fronteras, de lenguajes o de colores de piel. Nuestra familia está unida por el lazo indestructible de la música y la música es nuestra trinchera. Cantamos, cantamos alto y con orgullo porque creemos que cada uno de nosotros tiene el derecho a amar a quien se le dé la gana con libertad, sin miedo porque no queremos que nadie atraviese las tinieblas que algunos de nosotros hemos tenido que atravesar. Mientras haya chicos que huyen de casa, siluetas de transexuales delineadas con gis sobre el asfalto o un chico golpeado por atreverse a ver el mundo desde la altura de unos tacones, vamos a seguir cantando. Cuando quieras tú divertir al mar y bailar sin ti yo seré un lugar que te lleva a la luna y disfrutar de una noche que nunca olvidarás. Es bailar esta noche que sí, que no, ajá, ok, vamos. Noa, 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 noa ¡Suscríbete al canal!